Es un gigante que se erige en el corazón de una ciudad que nunca duerme y que transformó su silueta. Un edificio emblemático, considerado como uno de los mayores logros de ingeniería en la historia de Estados Unidos. Es una de las atracciones más visitadas del mundo. Desde sus alturas se observan vistas espectaculares de la ciudad de Nueva York. Es el Empire State Building. Bienvenidos al nuevo 102º de la Observación de Empire State Building. Los casi 4 millones de personas que lo visitan anualmente tendrán ahora la oportunidad de disfrutar de unas panorámicas aún más sensacionales y también más vertiginosas desde el Observatorio de la Planta 102 del edificio. Ya está lista la tercera fase de la renovación del Empire State Building. Costó 165 millones de dólares. El nuevo observatorio ofrece actualmente excelentes vistas de la ciudad y de sus límites desde una altura de 381 metros. La renovación ha reemplazado viejas paredes con gigantescos paneles panorámicos de vidrio que van del suelo al techo. Esta renovación, literalmente de arriba abajo, comenzó en 2007 con el objetivo de mejorar su sostenibilidad. Hay una nueva entrada. La entrada principal se cambió de la quinta avenida a la calle 34 para mejorar el flujo de circulación. Y un nuevo museo-galería en la segunda planta que documenta la historia del edificio. El Empire State Building está ligado a la cultura pop. Es una parte significativa de su evolución. El visitante puede ahora apreciar una muestra de sus momentos más estelares en el Observatorio de la Planta 86 con retratos de celebridades y una experiencia de video panorámica que incorpora clásicos de la gran pantalla como Una Affair to Remember, Sleepless in Seattle y King Kong, entre otras. La construcción del Empire State Building comenzó en 1930. Cada semana su estructura crecía, se levantaban cuatro pisos y medio. Fue inaugurado en 1931 y su modernización es un reflejo de lo que significa, de su relevancia. Al edificio número uno en la lista del Instituto de Arquitectos de Estados Unidos le ha salido competencia. En la actualidad, en el paisaje de rascacielos de Manhattan, hay otros gigantes que presumen de altura y de vistas. Es el caso del Observatorio del One World Trade Center, conocido también como la Torre de la Libertad, que ofrece hermosas panorámicas de Nueva York, especialmente al atardecer. Y para la primavera de 2020, se espera la apertura del que será el observatorio más alto del hemisferio occidental, en Hudson Yards. El nuevo barrio de Nueva York que ha revitalizado su pasado industrial, convirtiéndose en un modelo de ciudad del futuro. Y conseguido algo que parecía imposible, que el mundo vuelva a mirar a Nueva York y sus edificios con otros ojos y desde nuevas alturas. Ana María Luongo Romero, CNN Atlanta.